Hola, buenas tardes, queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy vamos a trabajar con el tema My School Supplies. My School Supplies, que quiere decir mis útiles escolares. Y tenemos aquí, vamos a ver, vamos a aprendernos estos nombres muy bien, ¿verdad? Vamos a decir Notebook, Notebook, muy bien. Vamos al siguiente, Pencil, Pencil, muy bien. Charpener, Charpener, que es la sacapunta, muy bien. Backpack, Backpack, que es la mochila. Eraser, Eraser, que es el borrador. Scissors, Scissors, que son las que usamos para cortar. Glue, este es el más fácil de todos. Glue, que es el pegamento, ¿verdad? Y por supuesto, lo que no nos debe de faltar cuando vamos a la escuela, Lunchbox, que es donde llevamos nuestros alimentos. Muy bien, vamos a repetirlo una vez más. Notebook, Pencil, Muy bien, excelente trabajo. Espero que te lo aprendas muy bien. Cuando lleguemos a la escuela, yo te voy a entregar la paginita para que tú la puedas colorear y poner en tu cuaderno. Cuídate mucho. Bye, bye. Bye. ¡Bye!